¿Nos puedes explicar a nosotros, los niños de Disney Channel, por favor, qué significa eso de Don Pelos? Ah, Don Pelos, sí, a mí me conocen como el Tío Pelos, muy fácil, porque, ah, miren, miren niños, mis pelos, es que es un peinado muy, muy espectacular, entonces, pues, Tío Pelos. Bueno, bueno, ¿ustedes serían mi guía? ¿Ustedes serían mi guía aquí en este mundo virtual? Ah, claro. ¡Claro que sí, pequeñín! ¡Te mostraremos las maravillas de este mundo! ¡Mande! Ay, como que está, que está rarito, güey. O sea, es de los bachetes que se están a todos lados, güey. Se le sale la bachita, güey. Güey, pero es que si le das la conta, seguro saca un desarmador o algo así, güey, está peligroso. O sea, se ve de los que es bipolar la verga y te agarra verga. Bueno, ya. Sí, no, yo no me arriesgo, güey. De los que por fuera se ve feliz, pero por dentro ha de estar... ha destrozado. Ahorita lo llevamos y terminan anexo, todo bien, güey. No se preocupen. Va, 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 va. Dale, dale. ¡Vámonos, amigos! Voy preparando ahí la puerta, güey. ¡Vamos! A ver, Alan, llévanos, por favor. ¿A dónde vamos? Preparando la puerta. ¿Les gustan mis cuadros? Porque quita, güey, por portales. ¡Oh, aquí es como... Ay, mamá usted. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Increíble, increíble. Me cae muy bien. Sí, así como... Me cae muy bien. Para eso estamos. Sí, a nosotros también. Creo, algo así. Sí, también nos caes muy bien. Sí, definitivamente, güey. Amigos, pueden estar observando que en este mundo es muy raro. Hay tres ratas como yo, pero son pobres. Increíble, ¿no? No olviden llamar en el teléfono de su mamá. No, te dijo pobres. Disney.xd y... Dinos qué opinas de tu opinión de las votaciones. Gracias.